Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Neymar Jr., el exjugador blaugrana, abandonó el Barça, como sabemos, de manera poco elegante, empujado por la falta de experiencia, avaricia y sobre todo, incentivado por su padre, que acabó al final llevándoselo al PSG. Supuestamente para ser el número uno, escapar de la sombra de Messi y ganar el Balón de Oro. Pero claro, todos sabemos que el motivo principal fue ganar más dinero. Y lo irónico de todo esto es que Neymar está a día de hoy muy lejos de los objetivos de su padre. De hecho, como afirmó Emery, Neymar no acaba de adaptarse ni a la vida de París ni se siente feliz en el PSG. Y cada dos por tres viaja a Barcelona para verse con sus excompañeros y amigos como Piqué, Messi y Suárez. Y sigue sin dejar el alquiler de su mansión de lujo de la ciudad con Dal. Y ahora viene el bombazo. Según un medio parecino, Neymar puede volver al Barça este mismo mes de enero. Sobre todo si el PSG fracasa en la Champions League y entraría como moneda de cambio Ousmane Dembélé, que ya lo tuvo Thomas Tuchel en el Borussia Dortmund. Y que nadie se olvide de que en el contrato de Neymar, en el PSG, está la misma cláusula que tenía en el Barça. Es decir, 225 millones. Siempre y cuando Neymar no quiera seguir en el club parecido. Yo sinceramente, y voy a hablar de corazón, y sin rencor, es verdad que Neymar se fue de malas maneras. Yo culpo sobre todo a su padre porque Neymar es un chaval que en verdad es una marioneta de su padre. Voy a hablar con una mentalidad futbolística. Yo firmaría a día de hoy, lo firmaría ahora mismo, que Neymar vuelva al Barça en enero. Y yo estoy más que seguro que si Neymar vuelve, que hay muchas opciones de que vuelva, que si vuelve al final, el Barça tendría un equipo invencible como mínimo en 3-4 años. Ningún equipo le puede hacer sombra. Porque Neymar, como todos sabemos, con sus defectos y todo, es un jugador extraordinario. Que yo lo pondría en el top 4 como mínimo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.